¡Guau! Crack, que hace conceptos de la reina bruja, pero de guardianes colmenos, está realmente increíble, así que vamos a pasar por todo eso, y más, el esta semana en Bungie luego, esperemos, pasemos a ello. Nuestro patrocinador, Blazing Boost, ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, pruebas de Osiris, la incursión cámara de cristal maestro, gran maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 19.000 reviews positivas, y además, tenemos un código descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero, así que, ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar, y os dejaré un link abajo en la descripción. Bungie, al volver de vacaciones, se ha dado cuenta de que había un gran problema en Destiny y han iniciado la operación Save New Lights. Enseguida os lo explico. Antes que nada, tenemos este tuit por el manager de la comunidad de Bungie, DMG, que nos comenta que los jugadores que están bajando, bueno, que entran al juego y que tienen poco poder, básicamente entran directamente en la actividad de Retos de la Eternidad. O sea, si habéis entrado al juego durante el 30 aniversario, veréis que la primera vez que entráis, os mandan directamente a esa actividad. El caso es que, claro, si tienes un nivel de poder muy bajo y tampoco tienes los modificadores para estonear campeanos, básicamente te encuentras en la peor de las situaciones. No solo eso, sino que hay montones de jugadores que no pueden pasar esa actividad, lo que significa que se encuentran atascados en ella, ¿sabes? Entonces, Bungie, DMG en particular, nos ha comentado que han lanzado la iniciativa llamada Operación Save New Lights, Salva las Nuevas Luces. Y dice que mientras esto solamente está impactando a los nuevos jugadores, los que están volviendo desde hace mucho tiempo y tienen poco nivel, y también los nuevos nuevos, pues también están tomando nota de esto, básicamente tienen algunos arreglos, no para esta semana, nos dice, pero preparados. Supongo que próximamente lo arreglarán. Pero por ahora la comunidad ya ha tomado acción, ¿vale? Ya ha iniciado la iniciativa Operación Save the New Lights. Entonces, como veis, nos dice que van a rular un pequeño emblema para poder ganar si es que colaboramos y ayudamos a estos New Lights. ¿Vale? Aún no nos han revelado cuál es el emblema. Nos dicen que no será muy restrictiva la forma en la que nos darán el emblema, así que probablemente cualquiera que intente ayudar en esta actividad de este modo será recompensado con el emblema, lo más probable, ¿vale? Y próximamente nos darán anuncios, ¿no? Nos comentarán qué onda con el emblema, qué onda con el arreglo y demás. Ahora, shoutout a Destiny Overview, ¿vale? Que nos ha hecho este infográfico en el que básicamente nos explica cómo funciona la Operación Save New Lights. Básicamente, aquí nos explica el por qué, ¿no? Básicamente los nuevos jugadores y los que llegan desde hace mucho tiempo con poco nivel entran directamente en esta actividad, se ven obligados a jugar y muchos no pueden completarla y por eso nos necesitan a nosotros para entrar y ayudarles. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues para empezar tenéis que poneros el mínimo nivel de poder posible. Ahora os lo mostraré cómo se hace en el juego, ¿vale? Y si tenéis una máscara del Festival de las Almas Perdidas, pues de una te la puedes poner, verás que baja muchísimo tu luz. Y también luego una vez ya estás dentro de la actividad con los New Light, ¿vale? Con la gente que tienes que ayudar, puedes cambiar a otra armadura de PvE de alto nivel para poder ayudarlos, ¿no? Centrada en control de multitudes y en apoyo. Y el por qué es no solo porque hay un montón de nuevos, bueno, New Light, ¿vale? Nuevas luces que necesitan nuestra ayuda, jugadores que hace mucho tiempo que no entran que necesitan nuestra ayuda, sino que también nos darán un emblema por ayudarlos. Así que es win-win para todos. Ahora, por ejemplo, este comentario nos dice que hay gente en la comunidad que lleva haciendo esto desde antes incluso de que lo mencionara Boonji. Hace apenas uno o dos días, ¿no? Pues la comunidad ya empieza a compartirlo y ya probablemente os encontraréis a varios jugadores que, al igual que vosotros, están bajando su nivel de luz para ayudar. Pero aún así sigue siendo necesario porque es que sigue habiendo gente atascada. Así que, tanto por ayudar como por el emblema, está bien que hagáis esto. Entonces, para empezar debéis bajar vuestro nivel de luz al máximo. Todo lo que podáis. Si tenéis una de estas máscaras, os recomiendo equiparlas, ¿vale? En mi caso, de hecho, tengo que equiparme la de cazador. Aquí está. Y como veis, bajó a 1187. Luego, pues, lógicamente tendréis más equipamiento por ahí para bajar vuestro nivel. Ahora, si queréis bajarlo aún más, podéis iros a armaduras. Os vais al apartado de nivel, ¿vale? Y si os fijáis, este distintivo en particular, a diferencia de todas las otras armaduras que vienen a 1100, pues, este viene a 21. Es el único ítem que viene con este nivel de poder. Y, bueno, gracias a este ítem, de hecho, hicimos varios trucos hace un tiempo. Supongo que los vetranos lo recordaréis. Pero, bueno, como veis, con esto bajó a 1023. ¿Vale? Así que esto me asegura que me va a encontrar con gente que necesite a mi ayuda. Entonces, ahora me voy a destinos, voy a eternidad y inicio un retos de la eternidad. Que, de hecho, voy a completar ahora mismo, como os digo, tanto por ayudar como por obtener ese emblema. ¿Vale? Como os digo, aún no han revelado cuál es el emblema. Pero este es el modo en el que podéis conseguirlo, ¿vale? Os bajáis el nivel al máximo, tanto con la capa que os digo que podéis obtener ahí, que os he enseñado, o la máscara, ¿vale? O con las dos mismas. Y luego os metéis a retos de la eternidad, ¿vale? Una vez ya estéis dentro, veréis que ahora me cambio y básicamente ayuda a completar la partida. Ahora, si os habéis fijado, si os vais a jugadores, me he encontrado básicamente con todo el mundo que está haciendo exactamente lo mismo. ¿Vale? Como veis, este trae la capa, o sea, el distintivo y la máscara. Y este también trae la máscara y el distintivo. ¿Vale? Y en este caso, pues, me parece que se están yendo ya de la partida. Este sí que parece ser un jugador normal, pero en este caso tampoco creo que necesite ayuda. Así que podéis iros directamente a este apartado para ver si necesitan o no ayuda. Yo creo que al bajar vuestro nivel directamente y hacer esto, pues, como que ya contará, ¿no? Porque de esa forma se hacen los matchmakings. Por eso hay gente con poco nivel. Así que supongo que funcionará. Como decía antes, ya hay tanta gente que sabe de esto y que está tratando de ayudar. O simplemente, pues, por obtener el emblema. Que es casi imposible, de hecho, encontrar a New Lights. Siguen habiéndolos, lógicamente. Pero, de cualquier modo, si no encontráis a gente que sea New Light, literal. Os podéis fijar en el nivel. Aunque, como veis, este, pues, se ha equipado otra armadura, ¿no? Para ser mi menor nivel. A menos que venga directamente de los renegados. Este podría llegar a ser New Light, pues, por el nivel de temporada, básicamente. Pero aún así. Aún así, porque te dan la armadura realmente. Así que, bueno, básicamente, yo os recomiendo completar una actividad de todos modos. ¿Vale? Porque, aunque sean veteranos, por ejemplo, la mayoría que os encontréis, el matchmaking que estáis utilizando es un matchmaking que reúne a gente con un nivel similar alrededor de 1000 o 1100. Así que, con que completéis la actividad, habiendo entrado de este modo, en mi opinión, os contarán para poder daros el emblema. ¿Vale? Porque tened en cuenta que, lógicamente, hay gente que está intentando ayudar, solo que igual no se da cuenta de estas cosas. Así que yo creo que Bungie os dará el emblema igualmente, ¿vale? Y si no, pues, ir mirando en el apartado de jugadores si la gente es New Light o no. En fin, ahí tenéis la operación Save New Lights. Ya sabéis cómo participar y ganar un emblema exclusivo que aún no sabemos cómo es, pero pronto lo compartiré con vosotros en cuanto se sepa. Ahora, tenemos más noticias. ¿Vale? Esto es un nuevo glitch que se ha descubierto, que funciona en crisol, de hecho. ¿Vale? Y que te permite generar munición pesada y limitada. Como veis, cuenta con dos buscadores de munición de lanzacohetes. ¿Vale? Y también uno de un saqueador, ¿vale? De munición de lanzacohetes. Junto a eso, lleva un exótico principal, ¿vale? Que es lo que se requiere para generar la munición con más facilidad, ¿vale? Debido a este modificador. Y también tiene, pues, la pesada que desea utilizar. Ahora, como os fijaréis, fijaos en la puntuación de aquí. Tras conseguir 15 bajas, entre 15 y 20, al menos con un exótico, obtiene munición. Es decir, genera munición pesada de la nada. Ahí lo habéis visto. Literal. Y tiene 4 rockets que no ha obtenido de los paquetes, sino a través de este glitch. Ahora, Bungie ya es consciente de ello. ¿Vale? Si nos vamos a este tuit de lanza que está comentándole a DMG esto que ha ocurrido. Cosmo, de hecho, responde y dice que le están echando un vistazo. Gracias por comentarlo, ¿no? Ahí veis como también está generando munición. ¿Vale? Y, lógicamente, pues, los jugadores que se sacan buenas rachas están generando munición sin parar. ¿Vale? Sabiendo cómo funciona esto. Luego, DMG también dice que requiere 15 bajas o más. ¿Vale? No oponentes derrotados, sino bajas de verdad para poder sacarle partido a esto. Es decir, que no es tan sencillo. ¿Vale? De cualquier modo, parece que con los exóticos cinéticos funciona mejor. ¿Vale? Hay gente que dice que con 10 o más funciona. De cualquier modo, nos dice que le están echando un vistazo y probablemente para el próximo part se lo solucionen junto con el otro temita que os decía de los New Light. ¿Vale? Así que en cuanto a lo de los New Light, hacedlo cuanto antes. Si queréis tener chance de obtener ese emblema. Luego, tened en cuenta esta cosita. Supongo que no os molestará tanto porque, como os digo, es difícil, ¿no? Que ocurra. De cualquier modo, pues, tenedlo en cuenta. Ahora, os recuerdo que tenemos un mega sorteo excepcional. ¿Vale? En el que sorteamos dos DLC de la Reina Bruja y tres pedazos emblemas. Para participar, solamente tenéis que seguirme a mí, a Ali y a Thresher, que lo podéis hacer desde el mismo tuit en apenas 10 segundos. Dadle red, tweet y like y ya está. Como os digo 10 segundos o menos, os dejaré el link abajo en la descripción si queréis participar para vosotros o para vuestros panas. ¿Vale? Hace tiempo que no paso por su Reddit, pero fijaos en el tipo de vainas que hace. ¿Vale? O sea, son como subclases de la colmena. Y vamos a echarle un vistazo a algunos de ellos. Este, por ejemplo, ya lo compartí y algunos otros, como Guardianes Colmena, que había hecho. Tiene una creatividad increíble. Y son muy, muy curiosos los diseños que hace. Estos están realmente increíbles. Además, también cuentan con descripciones, ventajas exóticas, lo que harían. Y la verdad que para cualquier fan de Destiny, probablemente os interese checar sus réditos. Lo dejaré abajo en la descripción. Ahora vamos a pasar solamente por algunos de los que ha estado creando recientemente. ¿Vale? Tenemos esta especie de subclase de vacío, pero para la colmena. ¿Vale? O algo parecido, ¿no? Para la colmena. Se ve genial, la verdad. En el Reddit mismo también nos explica algunos detallitos sobre ello. ¿Vale? De hecho, tampoco es que haya añadido descripción. Pero bueno, es bastante activo en Reddit y es muy curioso todo lo que hacen. Ahora, aquí tenemos otro. ¿Vale? En el que, como veis, tenemos algo parecido a un guardián de la colmena. ¿Vale? Con todas sus piezas aquí diseñadas. ¿Vale? Tenemos el logo de Witch Queen. Esta especie de exótico. Y esto, como veis, vendría a ser algo parecido al Threads of Light. La revista de fashion que lanzó Bungie. ¿Vale? Aquí muestran los shaders. Se supone que la pieza que lleva equipada, ¿no? Y sí, es súper ingenioso el money. Este es muy divertido. Aquí vemos a... Bueno, lo que vendría a ser el inventario del guardián colmena. Este, por cierto, tiene muy buenos estados, si os fijáis. Tenemos aquí el espectro de la colmena también. Es que no se deja ni un detalle. Y en lugar de fragmentos de leyenda, como veis, tiene los fragmentos de helio. No recuerdo cómo se llamaba esto. Esto parecía un cañón de mano mezclado con... Esto me recuerda a Toque de Maldad. En fin, está genial. Este, por cierto, sí que es un arma que existe. Y esta también, de Destiny 1. Y la verdad que se la ha currado muchísimo. Y el último que quería enseñaros es este aquí, ¿vale? Es como... Este, por cierto, es un casco de Destiny 1. Que, por cierto, este tipo de cosas deberían volver al Destiny 2. O sea, el casco del sable oscuro increíble. Y, pues, como veis, es el diseño de una subclase solar para la colmera. Como os digo, es que es realmente ingenioso y súper divertido lo que hace este man. Y como os digo, estos son solo unos pocos, ¿vale? Os dejaré el link al Reddit completo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Aquí tenemos a Tanix rebuffeado en la pantalla de personalización. Y como os digo, está muy curioso todo el trabajo de Gary Acolyte. Vale, aquí tenemos un mapa imaginando, ¿no? Lo que será el año que viene. Y, bueno, si queréis echarle un vistazo, os dejaré un link abajo en la descripción. Pero con eso, nos despedimos. No del todo, ¿vale? Más tarde tendremos noticias de esta semana en Bungie. Bungie regresa y esperamos ya que tengamos noticias. Es decir, nos dijeron que a principios de año regresaban. Así que esperamos que haya noticias esta tarde. Y si las hay, pues como no las cubriría. Así que atentos. Dicho eso, bendiciones de tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Amén.